Yo cuando fui al espacio del señor alcalde que Zapata Silva necesitaba y ustedes lo saben muy bien que Zapata Silva es una zona de alto riesgo y yo en verdad le agradezco de corazón a ustedes, al señor alcalde porque él vino acá, vino a ver los trabajos que estaban haciendo vio la realidad de la zona, cómo viven, cómo vivimos acá en esta zona y esto acá también a las señoras que son beneficiadas que como dijo la regidora que lo sepa valorar y cuidarlos y que se está anunciando una lluvia fuerte, no digamos ya no llovió pero de todas maneras debemos de protegernos, de cuidarlos porque en verdad como dirigente siempre soy la preocupada en ver la preocupación de los sectores de Zapata Silva y que se está anunciando una gran 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 ¡Vamos! 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 ¿Dónde viene? La vaca es como a sacar tres moradores, en el agua. Se la puso de riudo. Su esposo se ha muerto. Tiene siete hijitos. ¿Por qué no le dan a él? ¡Cálmate, dale! ¡La señora que lleva ahí calamitas! ¡No! ¡Vaya, que ella se lleva por segunda vez que le dan! ¡Ya! Hay personas que dos veces se han dado a par. ¡Todo es que hay dos calamitas, no lo quieran! ¡No es una pared que le dan a los sueltos! ¡No es porque tenemos un buen techo! ¡No es porque tenemos una pared! ¡No es porque tenemos una pared! ¡No es porque tenemos una pared que le dan a los sueltos! ¡Ya no lo dieron! ¡No es porque él es de años, no! ¡Y ahora! ¿Qué tiene 5 años? ¿Ya? ¿Cuántos años si no está muriendo acá? ¡Tiene 10 hijos, 7! ¡Es de 10 años! ¡Ere el primer! ¡No es porque ella, Marilu no le ha contado a nosotros! ¿Ya me ha contado a!? ¡Hay gente que ha tenido un lesandado dos veces acá! ¡Si, les he contado! Y una calamita me regala. Deben darle a todos, no, pues no deben de ser así. CC por Antarctica Films Argentina